¿Cómo están? Es viernes 20, ya casi una semana ha transcurrido de este aislamiento acá en California y pensaba grabarles un corto audio que lo voy a transformar también en un video para YouTube que originalmente pensaba incluirlo en mi canal de podcasting pero pensé que puede funcionar muy bien para esta serie de videos que estoy haciendo sobre el tema de la educación online y pensé hablar de los errores en parte agradeciéndole a un amigo querido Pablo Valer que me marcó un error ayer en uno de los slides que hice por la tarde sobre el tema de los 10 tips, ¿no? como decimos acá, de la enseñanza online y uno era sobre los beneficios del uso de las rúbricas y vean el contexto del chiste de por qué arranco con el tema de los errores y por qué es importante abrazar los errores los errores están ahí, los errores van a aparecer y si va a enseñar online no se preocupe si no se equivocó de una forma catastrófica o tuvo una situación terrible en la cual pasó una vergüenza enorme o hasta el punto que la catástrofe era de una magnitud enorme si no ha llegado a ese punto no se preocupe es cuestión de tiempo hasta que lo ocurra pensé mucho en el tema de los errores esta noche me desperté después de 6 horas de dormir la verdad que no tenía mucho sueño ¿por qué? porque estamos todos encerrados y estamos viviendo tiempos muy extremos ayer para mí fue un día muy largo desde la mañana interactuando con los profesores de mi departamento interactuando con otros grupos que necesitan apoyo interactuando con toda mi universidad tratando de ofrecer apoyo tecnológico o técnicas pedagógicas desde muy temprano a la mañana y es una situación rara porque uno no lo hace en su oficina no lo hace hablando con la gente no tiene un pizarrón enfrente de uno lo tiene que hacer todo de una forma remota y en un contexto bastante de ciencia ficción lo hablábamos esto ayer con un amigo querido también un profesor también argentino del CONICET Jorge Monteleone que esta catástrofe que estamos teniendo a nivel mundial tiene características fantásticas que es algo raro y yo le decía anoche en un audio mientras iba caminando a mi perro que a mi me preocupaba el tema del virus desde dos perspectivas uno el tema del error porque cometemos muchos errores y no porque somos los humanos cometemos errores sino porque somos emocionales porque tenemos esa dimensión digamos subreal de alguna manera de ver el mundo no desde lo mecánico de lo matemático y por otro lado me preocupa también ya no de una forma digamos negativa sino que tiene una dimensión esto una dimensión digamos estética nosotros le interpretamos le atribuimos a este fenómeno unas características misiánicas y uno de los temas era también el tema del error y le comentaba que había escuchado una entrevista a Gary Kasparov en la cual él hablaba con Led Frickman que es un un investigador de MIT que trabaja sobre inteligencia artificial que tiene un podcast que siempre lo escucho y me interesa y Gary decía que él se enfurecía cuando pierde dice porque cuando yo pierdo es porque me equivoqué entonces se enojaba mucho con él entonces el tema del error y el de equivocarse me venía muchas veces me vino muchas veces estos días y pensarlo desde las dos perspectivas uno es si nos equivocamos de ese lado matemático científico concreto exacto si nos equivocamos es un problema entonces hay que buscar formas de no equivocarse pero nosotros los humanos no somos una ecuación algebraica somos somos seres artísticos entonces pensaba que el error hay que también abrazarlo y a nosotros en las clases esto no es muy pertinente a mí me parece que es muy relevante a la idea de enseñar pero el tema cuando uno enseña online como ya lo venimos diciendo en otros audios y videos es que cuando uno enseña online todo se magnifica eso se magnifica mucho si uno comete un error en la clase llega y se olvidó los exámenes por ejemplo puede tratar de de negociar con los estudiantes el error hacer algo no sé hacer otra actividad no digo que no no sea catastrófico también uno puede llegar a la clase y se sienta y de repente se siente mal y vomita arriba del escritorio vamos a utilizar imágenes que son verdaderamente aterradoras para un profesor cuando nos reunimos con profesores una vuelta estábamos hablando a ver cuáles son tus mayores miedos y generalmente los miedos vienen de los sueños soñar que uno llega en pijamas a la clase yo a veces sueño que estoy sentado en mi digamos en el escritorio en frente de la clase y me doy cuenta que no traje pantalones por ejemplo cosas así cada uno tiene esos sueños terribles pero eso viene en todo por el miedo al error equivocarse y el error en la academia es castigado de una forma terrible ¿por qué? porque pareciera ser que nuestra arrogancia no nos podemos equivocar porque es una debilidad especialmente en la academia pero bueno hay una noticia todo esto no se preocupe usted se va a equivocar todos nos equivocamos piense esto yo en lo personal he visto errores garrafales en personas a las cuales yo admiro muchísimo y están a un nivel muy alto y son grandes exponentes de la academia ¿no? y todos tenemos errores lo he visto en libros en libros canónicos en libros en los cuales uno pensaría no puede haber error libros de filología con errores brutales terribles ¿no? en los que en los que se equivocan y ponen un poema que está equivocado que no es de ese autor cosas así ¿no? cosas que ya no se pueden volver atrás después de haber impreso diez mil libros ¿no? y todos de etapa dura muy bien hechos con un papel estupendo y ya está repartido por todo el planeta en todas las bibliotecas y de repente hay un error que es brutal me hace acordar mucho a un error en una serie de 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 Big Bang Theory cuando Sheldon Cooper no sé si les interesa ver de Big Bang Theory Sheldon Cooper le da a a su a su admirado Stephen Hawking un un libro un un trabajo de él un trabajo un artículo y se equivoca en un error básico de multiplicación ¿no? es un es un artículo sobre no sé teoría cuántica una cosa así y él se siente muy mal y se desmaya ¿no? pero en realidad lo que está haciendo es el el tema de la academia está mostrando lo que está haciendo el chiste en este episodio es que es decir que en realidad lo que se está viendo son los nuestros errores ¿no? el temor y el pánico a a nuestros errores los errores los tenemos que abrazar y reírnos ¿no? por ejemplo ayer cuando estaba haciendo los slides cansadísimo sin tiempo agobiado ni veo lo que escribo y puse creo que puse benefits o beneficios perdón con B corta y rúbrica sin acento los que hayan visto primero el video los primeros 10 lo habrán visto es una roga rafal imagínese alguien que tiene un doctorado en letras pero eso pasa va a pasar siempre ahora uno se puede plantear ¿por qué me equivoqué? ¿cómo me fuiste a equivocar con la palabra beneficio con B corta? ¿qué te pasa? ¿no te acordás que en inglés se escribe benefit con B larga? encima en mi caso es que vivo con los dos idiomas constantemente entonces uno se va a buscar la vuelta ¿por qué se equivocó? era la letra esta en la otra letra no le puse el acento tengo falta de ortografía vienen imágenes de maestros cuando estábamos en tercer grado en la escuela que se burlaban de nosotros porque teníamos falta de ortografía cosas así ¿no? o le va a pasar otras cosas más terribles que esa por ejemplo está en una reunión de en la universidad en el distrito con todos los chancellors y mientras está hablando uno de los chancellors que usted lo está escuchando está aburrido está mirando su server ¿no? de donde tiene instalado un learning management system y piensa que raro este esta carpeta en este server ¿no? para que estar ahí y bueno me parece que esto es basura es de una instalación que ya no no estoy usando ¿no? y aprieta un botón y borra el folder ¿no? en el server y se da cuenta que ese folder era el root ¿no? la base total de la instalación del sistema operativo del learning management system de todo el distrito donde hay dos mil clases activas en el momento y hace que ese componente ese pequeño folder haga que se caiga abajo todo el sistema de 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 enseñanza online de un distrito ¿no? ¿va a pasar eso? y sí a mí me pasó ¿y qué hace? se levanta se va corriendo a su oficina y ve cómo lo puede reparar capaz que nadie se dio cuenta pasaron 15 minutos en los cuales el sistema estaba caído o una página bueno ¿va a pasar eso? sí que va a pasar va a pasar que usted llama a todos los estudiantes a una clase en la cual va a usar un zoom o algo y de repente no le anda a la computadora o como pasó la semana pasada en un artículo comentaban que el profesor empezó a dar su lectura su presentación y su micrófono estaba apagado y tenía 300 estudiantes escuchando nada silencio y viendo la boca del maestro moviéndose y los T.A. llamándolo por teléfono pero claro el profesor había apagado el teléfono para que no lo molesten mientras estaba dando su lectura entonces tuvo media hora de la cara del maestro haciendo así gesticulación sin escucharse nada ¿eso va a pasar? sí que va a pasar ¿le van a pasar eso? o peores cosas le va a pasar que usted está dando una clase y de repente su perro salta encima de la computadora se corta la luz muchos problemas de ese tipo ¿y qué hace uno frente a eso? si no le ha pasado le va a pasar no se preocupe no hay aquí levita en la cual uno va a venir con un saco de corbata y va a parecer perfecto delante de sus estudiantes si usted es un profesor perfeccionista no se preocupe va a pasar el ridículo en cuestión de tiempo y los mayores miedos que tenga se van a hacer realidad va a escribir beneficios con B corta se va a equivocar cuando esté en el pizarrón haciendo una fórmula muy compleja se va a equivocar en la suma de dos números algo que es básico que se aprende en segundo grado usted se va a equivocar usted va a estornudar y va no se va a tener que sonarse en la nariz porque le van a estar chorreando cosas en la cara cosas así que a usted le dé pánico el miedo que usted tenga a cometer el error que aparezca no se sentado en el inodoro frente a todos sus estudiantes va a pasar es cuestión de tiempo y le va a pasar a todos le va a pasar en muchos lugares le va a pasar en muchos espacios le va a pasar en su clase le va a pasar en su departamento porque sus estudiantes ya saben que nosotros somos ridículos que tenemos errores graves que somos imperfectos que no somos la imagen que va a guiar a esta nueva juventud al éxito total no nosotros somos imperfectos tenemos errores tremendos y esto implica para todo aplica para mis maestros aplica para los maestros de mis maestros aplica para los premios nobles aplica para todo en la academia se tendría que enterar que el error es algo que pasa entonces ¿qué hacemos frente a eso? lo abrazamos ¿cómo técnicamente? bueno de muchas maneras uno cuando uno se enfrenta a su clase tenga en cuenta que puede haber un error tenga plan B siempre y si puede plan C y plan D también avisar a los estudiantes mañana nos vamos a conectar a tal hora y vamos a tener una sección de Zoom en la cual vamos a charlar sobre este tópico que estamos viendo esta semana pero como hace ya una semana que no podemos salir de nuestras casas lo vamos a discutir en este video o en este foro o lo que sea si llega a cortarse la luz o yo no puedo conectarme ustedes van a hacer esto o esto yo por ejemplo siempre les digo nos vamos a ver a tal hora pero si se corta todo usted no se asuste quédese esperando espéreme 10 minutos si ve que en 10 minutos yo no aparezco mire el email o mire el chat o algún plan así segundo utilice lo que se llama una rúbrica y ahí viene el tema de las rúbricas yo utilizo muchas rúbricas con mis estudiantes porque cuando le corrijo a los estudiantes me es un poco tedioso ir digamos tema por tema explicándoles te equivocaste acá escribiste beneficios con B corta o te olvidaste de esta coma o te olvidaste de este acento o tú tu trabajo no tiene una tesis muy sólida o no sé usa no sé un spell checker aunque te lo he dicho 30 veces para si no venís y me preguntás ¿por qué me puso un 85? y yo ya te expliqué por qué te iba a poner un 85 porque lo tenés que entregar no tenés que entregar el último día tenés que entregar en la mitad de la semana la propuesta así los otros estudiantes lo pueden ver y te pueden dar sugerencias pero como vos viniste el domingo a último minuto y yo te había dicho que no lo hagas todo eso se puede poner en una rúbrica yo generalmente mis trabajos los baso en tres áreas uno tiempo cuando lo entregan me tienen que entregar un pequeño aporte en los foros los foros son el lugar en el cual yo interactúo con ellos con preguntas me lo tienen que entregar antes del viernes el miércoles perdón y luego van a tener dos o tres días para que los otros estudiantes lean lo que escriben lo que cada uno de ellos escribió y darles un aporte entonces yo les doy puntos por eso uno pensará el tiempo porque es importante y es importante porque si ellos ponen todo el domingo último minuto nadie puede leer nada entonces no hay interacción entre la clase y si no hay interacción entre la clase no es una clase es un telecurso entonces yo tengo que dedicarle la nota que les doy el factor del tiempo como algo importante segundo les doy otra nota por ejemplo por el contenido les doy una nota un punto por la cantidad y así todo eso se junta en una nota final es la semana les doy notas todas las semanas pero no les digo te sacaste mal porque sos un bruto porque sos un tonto les digo ves acá en la rúbrica habíamos dicho tienes que entregarlo el miércoles y no lo entregaste bueno el tema de la de la rúbrica es fundamental para que ellos se autocorrijan para que ellos piensen tengo que hacer esto tengo que hacer otro hice una pequeña lista la rúbrica es siempre útil para el estudiante pero también es útil para mí porque cuando yo lo tengo que corregir no lo hago buscándole toda una explicación sino que les digo en la sección 1 sacaste una sección o le puedo dar puntos 10 puntos en esto 3 puntos en otro entonces me ayuda a mí a corregir y al mismo tiempo le ayuda al estudiante a saber por qué tiene esa nota y prácticamente se podría dar la nota al estudiante mismo pero esa rúbrica también me sirve a mí para tener una lista de posibles errores que yo puedo cometer entonces aplique la rúbrica para usted hágase su propia rúbrica finalmente cuando hay un algún tema que sale en las preguntas o en los errores tráigalo a la clase traiga a la clase y dígales a todo miren ve como yo me equivoqué ve como escribí beneficio o rúbrica sin acento bueno por qué habrá pasos qué les parece traer los errores no como una culpa o como un error digamos no como un castigo sino como una posibilidad de aprender quizás es algo que nos sirve a todos nosotros en la academia no solamente en las clases